Sábado a las 21. En el primer programa de rastros, conociste Humberstone. Uno de los lugares con mayor actividad paranormal del mundo. ¿Hay algo o alguien que se pueda manifestar? ¿Qué fue eso? Este sábado, ingresamos al hospital. David, mira. Está acá, está acá, está acá. Su lugar más misterioso. ¿Están bien todos? Sí, estamos bien. Lo inexplicable, nunca estuvo tan cerca. Vamos a ver qué nos depara este increíble lugar. Rastros, este sábado a las 21. En Monte Carlo Televisión.